Un saludo. Hola a todos. Bienvenidos. Otro videíto, ¿verdad? Otro videíto más, mi gente. Correcto. De Salvi Rican Vlogs. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hacer... Vamos a platicar, ¿verdad? Vamos a platicar porque muchas personas nos han estado preguntando de cómo... Nos conocimos. Cómo los tóxicos se conocieron. Cómo los Salvi Rican llegaron a conocerse. Cómo dos culturas se unieron. Pero bueno, quédense ahí para que vean este video, ¿verdad? Vámonos. Vale, contamos. La respuesta a la pregunta que todos quieren saber es... ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? Esa es una historia bien larga, mi gente. Pero la vamos a tratar de hacer, pues, rápida y corta, ¿verdad? Todo empezó en MySpace. MySpace antes era la gran cosa, the big thing. Así como este... Como Facebook, Instagram. Facebook es ahora. Todas estas cosas ahora ya. Ajá. Bueno, pues yo tenía una página de MySpace. La cual, este... Yo subía música porque antes yo y mi hermano cantábamos. Entonces yo estaba agregando a esa página gente, ¿verdad? Para que escucharan la música. Y entonces, en esas personas que yo agregué, estaba Alexis. Alexis. Y entonces Alexis me mandó un mensaje y me mandó a preguntar que si... Como yo tenía una foto mía y de mi hermano, estábamos los dos. Entonces él me mandó un mensaje a preguntarme si era yo la muchacha o el muchacho, ¿verdad? El de la página y pues yo le dije que pues era yo, la muchacha. Y entonces, pues sí, él me mandó un mensaje nada más para preguntarme. Ajá. Y ahí estuvimos pues hablando un rato, ¿verdad? Tuvimos un par de semanas hablando y después de eso yo le pregunté. ¿No tienes uno privado tuyo, sabe? ¿verdad? Para platicar más y eso entre los dos. Como amistad, pues estábamos conociéndonos y eso. Así es. Y entonces pues ya después yo le di mi página personal y ahí pues ya empezamos a hablar un poco más. Y entonces, pues él me dijo que él vivía en Hayworth. Hayworth, que eso es ocho, nueve horas de donde pues yo vivía. Y entonces pues la verdad yo lo vi como una amistad, no lo vi nada serio porque obviamente ustedes saben, estaba lejos. La distancia. La distancia. Y entonces yo dije, no más una amistad, nada más, no creo que llegue a más, la verdad. Porque amor de lejos es amor, ustedes saben. Eso era lo que yo pensaba. Eso era el dicho, eso era el dicho que yo tenía. Entonces, pero Lessie me dice, oh, hay carros, hay aviones. Hay carros y aviones, Rame, nada es imposible en esta vida. Y entonces pues seguimos hablando y hablando y después terminamos hablando, ¿cómo se llamaba el otro? Messenger, Messenger. Oh, el Messenger. Quiero el Hotmail. Hotmail, yeah. Ahí empezamos, ahí también estábamos hablando porque nos queríamos ver por cámara, ¿verdad? Y era lo único, para ese tiempo, lo único porque los teléfonos de antes no se podían hacer FaceTime como ahora. Ajá. Entonces ahí nos veíamos por cámara porque obviamente queríamos ver que la persona fuera real, ¿verdad? No fake. Porque han pasado muchas cosas que a veces personas hablan y luego cuando se van a ver no es real o algo así. No es la persona que se mira en la foto. Así es. Y así pues empezamos a conocernos por el Messenger un rato más y ya como más o menos como cuánto, como dos meses, tres meses, ¿no? Viene a visitarte. Pero. Antes de esa, ¿verdad? Ya le pregunté que si tenía novio, que si Willy Willy. Y me había dicho que no. Yo ya estaba soltera, no tenía novioso. Pero bueno, este, la cosa está que nos hicimos novio, después él me vino a ver. Pero antes de eso, yo no, la verdad yo no le creía que él me iba a venir a ver. La verdad que no. Cuéntale todo lo que pasó a usted. Bueno, pues después de eso que yo empecé a buscar un carro, yo recién había sacado mi licencia, ¿verdad? Tiene hace poquito como un mes, un mes a lo mejor, una semana. Y pues ustedes saben que para uno rentar un auto, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos es bien difícil si tú no tienes experiencia de manejo porque te cobran las pólizas y todo eso es bien caro. Y pues nadie te, nadie te quiere rentar autos. Y bueno, yo fui con una persona a buscarle un auto y de verdad pusimos, pues dije, oh, que tienen que estar todo en tarjeta. Ok, fui a meter dinero en tarjeta. Una tarjeta prepagada. Una tarjeta prepagada y pues fuimos y el auto no sé qué pasó que no pudimos rentarlo. Ok, pues nos vamos, nos fuimos y le digo a esa persona con confianza, digo, pues si quieres guardame la tarjeta y vamos. Para la semana que viene, para no gastármelo. Y para qué fue eso, me gastaron el dinero. Se lo terminaron robando el dinero. Me lo terminaron robando casi todo el dinero. Entonces Alexis me llama y me dice, ah, ya no voy a poder ir. Entonces yo dije, ok, pues ni modo. Pero después, ¿verdad? Si trabajando, yo estaba trabajando y pues pude guardar más dinero y quedé con mi tía. Dije a mi tía, una de mis tías. quiere que me hace el favor tía verdad para ayudarme a sacarme de un carro, y dice, oh sí, mi hijo, rapidito mi hermano, rápido poder conseguir el carro, de verdad, y eso fue un jueves, me recuerdo, que fue cuando salí del trabajo, fuimos al carro, donde vamos a rentar el carro, me lo rentaron, y le dije, hey, te vi la visita mañana, yo no le creía, no me creía, y ahí le dije, mándame tu dirección, ella me manda la dirección, y pues me lo rentaron con el GPS, de esos, de esas cajitas, de esos grandes, y pues puse la dirección, y vamos muchachos, me fui aquí como de eso de las 7 de la mañana, más o menos, arranqué, y eso fue un viaje largo, de verdad, porque de verdad, ese carro era como un V8, muchachos, y gastaba gasolina en esas 8 horas, esas 8 no hay horas de viaje, cada vez que yo paraba, para echar gasolina, y que iba al baño, y eso, terminaste llegando ya tarde, ¿no? Como de 7, llegué aquí como a las 5, 6 de la tarde, más o menos, pues llegué a la casa de la Beatriz, y me recibió Carlos, mi cuñado, porque ella estaba trabajando, yo estaba trabajando, yo, yo sí le había dado la dirección y todo, pero la verdad, yo no tenía fe que él iba a venir, de verdad que no fue. Y de verdad, pues, fui improvisado, así que me tiré yo, y pues vine, llegué, vamos, me fui donde mi cuñado, ¿verdad? Mi cuñado, mi hijo, pasa, renta, para que conozca a mi papá, mi mamá, y eso, mi abuelita que están aquí. Conocí a su papá, y en serio, saludo al suegro, que ahí va a estar viendo el video, y en serio, el suegro, dice, hey, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y mi suegra, ¿verdad? Ella me saludó nicely, su mamá también, su abuelita, la abuelita de mi esposa, por parte de su madre, ¿verdad? Y, pues, ¿todo bien, nada? Vamos, y digo, Carlos Carlos, ¿quieres ir a ver a la bea? Y digo, sí, vamos, para eso vino, ¿verdad? Vamos a visitarla, a chequear. Y la bea estaba trabajando, le caí de sol, le llegué de sorpresa a su trabajo. Así es, para ese tiempo yo estaba trabajando en Shakey's, donde venden pizza y mollos y pollo. Entonces, este, yo estaba en la ventana haciendo una pizza, y de repente Alexis se aparece enfrente, y yo digo, what? Me agarró de sorpresa, mi gente, de verdad, porque yo no sabía, yo no sabía. La agarré de, pues, de sorpresa, y ella, 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 ella no se creía, ¿verdad? Pues, ella salió, me saludó, me saludamos, ¿sabes? Estilo, estilo película, que viene este, un sendo beso, así que la agarra, la tira así para abajo, nos besamos y todo, bien romántico. Sí, pero dice que, que me besó con ganas porque dice que tenía olor a pollo. Tenía olor a pollo, ¿sabes? ¡Qué rico! Por eso nada más, por eso, mi gente. Ah, no se crea. Y, pero sí, sí tenía olor a pollo. Ella, pizza. Ya, pues yo no, de verdad, yo ni sabía que iba a venir, que iba, pues, a llegar. La verdad, me agarró de sorpresa. Y, pues, ya esa noche que, um, él me fue a ver, ya era como eso de las seis, siete. Como seis, siete, por ahí, sí. Me faltaban como dos horas a mí para salir. Porque salía ella como a las nueve de la noche, salía ella. Ya, porque a mí me tocaba cerrar. Pues, miren, que le digo que nosotros, así me tiré yo y yo no había, no había agarrado ni nada, de verdad, porque. Nada. Para ese tiempo, como les digo, los teléfonos eran bien chapitas de ese tiempo, no habían. ¿Qué teléfonos tú tenías? ¿Un Razer, no? Yo tenía un, un Psyche era, yo creo que era. Un Psyche, no sé. Para ese tiempo estaban los Razer, los Psyche. Razer, Psyche. Sí, a los Blackberry, apenas habían salido también los teléfonos, otros que eran como Flip, esos que salían para arriba. Ajá. Yo creo que era el Psyche que traía, si no me equivoco yo. Sí, ahí. Y, bueno, ahí estaba yo en el, y fuimos, fui con mi cuñado, chequeando los precios de los hoteles y buscamos uno más o menos, ¿verdad? Que se miraba, que no era tan feo. Y en Ibero era uno de los peores hoteles, hermano. Y, bueno, pues. Pues, era el hotel que estaba más o menos 20 minutos de donde yo vivía. Era eso, tenía que agarrar un hotel que estaba cerca, ¿no? Ah, cerca, ¿no? Que era algo tan lejos yo. No, algo tan lejos tampoco. Entonces, ese hotel ahí, este, no era una gran cosa, pero, pues, pude agarrar un cuarto ahí. Y, bueno, fui a agarrar el cuarto, de verdad. Fui con mi cuñado, agarramos el cuarto. Y, pues, ahí renté la noche, ahí me pasé la noche. Yo estaba durmiendo y me están tocando a la puerta. Me dice, oh, este, somos los de limpieza y estoy con el deño que quiere chequear que no haya más nadie en el cuarto. Y, bueno, puedo abrir la puerta. Me dice, oh, pues, está bien, abre la ventana que el deño va a entrar por la ventana para chequear el cuarto. ¿De verdad? Así, ¿eh? Y así me dijo el tipo que, y yo, espérate, déjame estar toda abrita. El tipo entró, mano, chequeando todo el cuarto, que no es para asegurarse que no hubiera más nadie. Digo, ¿por qué me estás chequeando el cuarto? Y dice, oh, que solo quiero asegurarse de que no haya nadie. Digo, si es que ni nadie. Y, ay, si tú, yo quiero el cuarto, pues, ¿qué les interesa? ¿Quién entra y quién no? Y, pues, el deño le entró, chequeó el baño, chequeó todo. Dice, oh, que no está todo bien. Muchas gracias. Bueno, al siguiente día, Alexis fue a verme ya a la casa. Este, mi papá estaba trabajando. Ya, estaba trabajando. Solo estaba yo, mi mamá y, pues, mi hermano y mi hermanita. Entonces, él fue a verme y, pues, yo le preparé un desayuno, ¿verdad? Sí. Yo le preparé un desayuno salvadoreño para que la probara. Primera vez. Que eran frijoles fritos, plátanos y huevos. Alexis se quedó como que, ¿qué es esto? Me quedé pasmado yo. Porque él nunca había probado los frijoles fritos. Porque ellos se comen las habichuelas, pero no se las comen. Comemos habichuelas, pero no las majamos así. Ajá. Pues, me preparó el desayuno, ¿verdad? Y yo me quedé como que, ¿qué es esto? Mira los frijoles fritos y me digo, ¿qué es eso? Y todos son frijoles. Y yo, frijoles. Mi cara era como que, ¿qué? ¿Qué son frijoles? Y me dice, oh, como beans, habichuelas. Y digo, oh, que pruébalo, están buenos. Con crema y queso. Y me dio un bolillo. Para los que no saben lo que es bolillo, bolillo, acá le dicen al pan francés. Pan. Al pan. Al pan. Son pedazos de panes, ¿verdad? Como pedazos de panes así, nada más que hacen pancito. Y eso le llaman bolillo acá. Y pues, me le decían, pruébalo con el pan y eso. Y yo lo pruebo con el pan. Y yo digo, oh, guau, qué rico están. Quizás, después de eso me comí estos dos platos ese día. Siempre de aprentado. Ah, como siempre. No, está muy rico, de verdad. Está bien rico. Y de verdad, para mí, eso es uno de mis desayunos favoritos, ¿verdad? Desayuno, me encantan los desayunos de la obra. Es bien diferente algo de que nosotros en Puerto Rico, pero saben que en Puerto Rico no estamos acostumbrados a lo que es comer que sándwiches, avenas y eso, pues, de verdad que es casi, digo, revoltillo de huevo con pan y jamón y cosas así. Pero aquí, ¿verdad? En Centroamérica, de verdad, es bien diferente los desayunos porque te dan un plato que son frijoles, con choricitos fritos, o te dan quesitos, cremas, bolillitos, tortillitas, esas cosas, aguacatitos, que es una combinación, mi hermano, de verdad, buenísima. Y entonces ya después, pues, que le di el desayuno, pasamos ahí un tiempito ahí hablando en la casa y después nos fuimos, ya cuando era la hora de lunch, del almuerzo, nos fuimos a un restaurante salvadoreño y, pues, le enseñé las pupusas. Primera vez también que las aprobaba, ¿verdad? Nunca las habías aprobado. Riquísimas, riquísimas las pupusas, estaban buenísimas. Y le gustaron, so, ahí fuimos y ya después, pues, teníamos que irnos para la casa porque mi papá siempre nos daba como... Una hora de llegada siempre estricto. Un curfew, un curfew, como una tal hora que... Sí, los quiero aquí a las ocho. Ajá, so, tenías que estar ahí a las ocho porque si llegabas más tarde, ya no te dejabas salir. Ese suegro me la puso bien difícil. Saludos, suegro, otra vez. Entonces, pues, ya Alexis, ya a las ocho ya se tenía que ir para el hotel. Y de ahí al siguiente día, pues, de nuevo salimos. Salimos un rato y un ratito salimos porque ya me tenías que ir y ya cuando yo soy de las cuatro más o menos de la tarde me fui. Se tenía que ir. Se tenía que ir yo. Y pues seguimos hablando y hablando, ¿verdad? Y hasta después al cuarto, quinto mes otra vez, Alexis regresó. Y regresé por esta vez, ¿verdad? La Beatriz me dice, oh, ¿sabes qué? Mira que acaban de abrir un aeropuerto. De suerte abrir un aeropuerto. Mira cómo es la vida, abrir un aeropuerto al tiempo que nos estábamos conociendo. Y este, después del aeropuerto, dije, wow, déjame chequear. De nada, el carro yo me estaba saliendo como un 200, 300 pesos más o menos el auto para venderlo para acá. Y digo, wow, ok, déjame chequear. Y la bea me dice, mira, mi papá dice que si decides venir de nuevo, ¿verdad? Que tenemos un auto extra y si lo quieres, que si quieres, puedes usarlo. Para que no gaste mucho. Y digo, uh, está fácil, ¿verdad? Está más mejor, me conozco un par de billetes. Bueno, pues vine yo y este, agarré, chequeé los tickets y me dijo, wow, mira, los vuelos me salen en 120 pesos, mano. Y di vuelta, digo, ah, y una hora de manejo, me están manejando 8, 9 horas. Más rápido. Y digo, ok, vamos. Y hoy cuando vengo para acá, como tres gatos había en el avión, nada más tres y cuatro. Es que como era nuevo el aeropuerto y nada más eran de viajar de aquí a La Vega o de aquí a San Francisco. O sea, no eran como internacionales. Era internacionales, nada más. Ajá. Y bueno, pues vamos, fuimos. Y yo llego, ah, mano, me llegó. Y la Beatriz pagó ese día, me recuerdo que pagó un taxi, ¿verdad? Si no me equivoco, pagó un taxi. Yo la Beatriz, aquí ya llegué, me dice, oh, Carlos te está esperando afuera en un taxi. Que es mi hermano, mi hermano siempre estaba metido ahí. Siempre en el que me han dado, ¿verdad? Ayudando también. Y saludos, que nos está viendo también. Y bueno, pues yo llegué, salgo y me estaba esperando. Sí, en el taxi me estaba esperando. Llegamos, va, el taxi nos recogió y nos llevó, me llevó hasta la casa de ella, de Beatriz. ¿Y cuándo se salió ese taxi? ¿No te recuerdas? Como unos 40. Como unos 40 pesos. Como que, pues, ahí estábamos, pues, el taxi nos recogió y me llevó a la casa de la Beatriz. Y bueno, ahí, pues, el papá, pues, me prestó el carro. Y como que él pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué no te esperan a buscar en el carro? Mi cuñada no tiene licencia. La verdad que no tiene licencia. Su papá estaba trabajando. ¿Cuántos años tenía yo? ¿17? Sí, más o menos 17 en este. Ajá, yo estaba todavía en la high school. Y bueno, pues, así hicimos. Y bueno, pues, me prestó el carro y esperando, pues, estaba la Beatriz, ese día no trabajó. ¿O sí trabajaste ese día? No, ese día yo no trabajé. La Beatriz me estaba esperando en la casa, ¿verdad? Con otro desayuno. Y yo creo que ese día me hiciste pupusa tú en la casa, sí, hiciste con tu mamá. Ay, no me acuerdo. Sí, yo creo que sí hiciste pupusa, me dijo, te mamás es pupusa. O algo así. Oye, pero nos adelantamos bastante porque yo me acuerdo que cuando estábamos novios, para el día de San Valentín, tú me mandaste a la escuela, a la high school. A la escuela de la high school, antes de eso. Ajá, un teddy bear, un oso bien grande, flores, pero en la escuela no me los quisieron dar porque dijeron que eran muy grandes. Ajá. Pero me llegó después a la casa. Y la Beatriz, pues, no, lo fuiste a buscar con tu papá. Sí, lo fue a buscar, yo creo. Lo fue a buscar con su papá y la Beatriz le decía que, ay, me daba pena porque vine con mi papá y no quiero que mire el regalo que me mandaste. Y ya. Y pues, ella fue con su papá a buscarle el peluche que le regaló, siendo peluchote bien grande. Ajá. Llegué aquí y la Beatriz me había hecho un desayuno, pues, pupusa y todo eso. Ese día cuando regresé, cuando vine por segunda vez a visitarla. Ajá. Y aquí nos la pasamos, ¿verdad? Nos la pasamos, salimos, su papá me empezó el carro, salimos. Y yo creo que el día siguiente. Ese día fue que tú hablaste con mi papá, ¿te sentaste a hablar o no? Sí, sí, yo creo que ese mismo día, ¿verdad? Ya, pues, ese. Ese mismo día fue que le pregunté, ay, o si me da permiso, ¿verdad? De ser novio de la Beatriz, que ya éramos novios. Ya éramos novios, güey. Pero le pedí permiso y me dijo, sí, después que hagan todo bien. Y bueno, pues, nos dio el permiso el suegro, me sentó en la mesa y yo estaba bien nervioso. Y yo, hermano, ¿qué te jodió yo? Porque yo sé que sí que me van a decir aquí porque yo no tengo carro ni nada. ¿Cómo ya te lo voy a hacer yo para regresarme? Y se me dicen que no. Que me dicen que no y me dan nada. Ey, por lo menos no te salió con el machete. ¿Verdad? Y yo, hermano, te imaginas que me digan que ni me sacaran pa' feliz. Digo, ¿cómo ya te voy a virarme pa' atrás? Yo no tengo carro ni nada, hermano. Y bueno, pues, todo salió bien, gracias a Dios, ¿verdad? Él me dijo, no, el machete todo. ¿Pero qué te dijo mi padre ese día? Te dijo, te vas a dejar que salga con ella, pero solamente te voy a pedir una cosa. Digo, ¿qué? Este, que no quiero que andes con las pantallitas que tienes en las cejas. Ya, porque Alexis antes aquí tenía una pantalla. Aquí yo tenía una pantalla aquí en las cejas y todo eso. Tienía pantalla en las cejas, en la nariz, también traía yo todo. Y bueno, me dijo, no puedes andar aquí con pantallas, porque eso era de cholo y todas esas cosas así. Y yo, pues, está bien, está sin problema. Pues, ya me la quité la pantalla. Y, pues, seguimos. Y bueno, pues, ahí empezamos a salir. Me quité mi pantalla, ¿verdad? Ya, y seguimos conociéndonos más. Eso, de verdad, me recuerdo que nos pasamos los teléfonos hasta para dormir. Nos quedábamos dormidos en el teléfono hablando. Ya, siempre. Y ya para mi cumpleaños, ya la, la, fue la tercera, cuarta vez que viniste ya. Sí, como la tercera, cuarta vez. Para mi cumpleaños, ya, pues, ahí ya Alexis ya, ya traía el anillo de compromiso. Ella sí es el amor, mi gente, así es el amor. Estaba enamorada de la Beatriz, ¿verdad? ¿Cómo que estabas? Mi amor, quise decir estoy. Como uno está enamorado, ¿verdad? Más te vale. Perdón, no es que estabas, estoy enamorado. Es que como no te vas a enamorar de semejante mujer. Ay, como. Me parece semejante hombre. Y, bueno, pues. Es que le gusta el paquete, mi gente, le gusta el paquete. Me imagino que así, por eso ya se está, ¿verdad? Porque le gusta el paquete también. Y, bueno, pues, ¿verdad? La comprometí y todo eso. Y, bueno, y de resto es historia, ¿verdad? Ya, pues, ya llevamos. No, espérate, me comprometiste. Lo sé, pero también, pero mira que ya llevamos tantos años, que a lo mejor la gente dice ya no tan rápido. Bueno, mi gente, espérense, espérense. Si quieren que nosotros les continuemos esta historia. Oh, ¿sabes qué? Trae, trae el folder. Esta va a ser la primera parte de cómo nos conocimos. Va a haber la segunda que va a ser lo que pasó, lo que nos pasó, ¿verdad? Ah, me enseñé eso. Bueno, esto que ven aquí, esto que ven aquí, aquí están las fotos cuando éramos novios. Algunas fotos, ¿verdad? Y esto que ven aquí es como un... Agarra, diren. Eran como cartas que nos mandábamos y eso. Cartas que nos mandábamos. Pues nosotros nos escribíamos cartas aquí. Cuando él venía, pues, él se llevaba el libro. Y ya cuando regresaba otra vez, yo me lo quedaba. Pero cosas que se hacían antes en high school, ¿verdad? Pero bueno, este se lo vamos a estar enseñando en la segunda parte de cómo nos conocimos, ¿verdad? Ya. Así que pendientes a la segunda parte de este video. Si quieren ver, ¿verdad? Lo que hay acá adentro. Así es. ¿Segura que lo quieren enseñar? Pues sí, lo vamos a enseñar. No, pero no mucho. No le vamos a enseñar mucho, mi gente. Mi gente, falta. A esta historia le falta porque después que Alexis vino, me comprometió, tuvo que hablar con mi papá de nuevo. Pero bueno, eso se lo vamos a contar en la otra parte del video. Nos vemos.